¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Monterrey venció al Cincinnati este jueves 14 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones con Kaká 2024. Luis Romo y Brandon Vásquez fueron los encargados de anotar los dos goles para los rayados. Monterrey se impuso ante Cincinnati por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones. Consiguió así su pase a los cuartos de final donde se enfrentará Inter-Miami en el partido de vuelta. También lo recibirán en casa y es muy probable que Lionel Messi pise tierras aztecas. Ahora escucharemos la reacción de la prensa argentina y escucharemos un fragmento del partido narrado por estos. Escuchemos. Salta la presión Buca, metía. Cuando buscaba Romo había infracción de Buca y será tiro libre. Pararra Maxime, esa devolución para Medina. Centro que viene Vásquez y está ancho el cabezazo de Brandon. Habrá saque de meta para Cincinnati. Avisó Monterrey. Si lo van a dejar jugar así a Brandon le va a romper el arco. Está dulce. Orellano encara el argentino. Tocando para Bupenza. Buena devolución. Lo tiene Orellano. Tiró. Recordemos que Monterrey tiene la baja de Rodrigo Aguirre Walter que se fue expulsado. Esa para. El primero viene Bupenza. Le queda el rebote. Meta al medio. Y Andrada. Firme y seguro el arquero argentino. Esa caraca. Pelotazo largo que viene en busca de Canales. Robinson para cerrar. No sale el arquero. Che Lentano. Las dudas de Che Lentano. Walter. Que la terminó atrapando de Acosta. Acosta con el centro para ver qué cerquita pasó. Qué cerquita pasó. Tuvo al empate Cincinnati. Abrazaque de meta para la pandilla. Sí. Tuvo al empate global Cincinnati. Cruzando con lo justo cuando Bupenza se iba mano a mano con Andrada. Hay falta de Vázquez ahora sobre Miazga. Será tiro nuevamente Acosta. Envío largo en busca de Dierlin. Le dije Lucianito Acosta. Que es Nico. Porque me quedé con aquel Acosta de 17 años que... Maximez acá recibe el ex hombre de Independiente. Centro que viene Chalentano. Cruzando para Romo. Apertura que viene para Medina. Espira Vázquez. Centro para Brandor. Marcaba Orellano. Y esto será córner. Tiro de esquina. Aparta viene Maxi. Se mueve para acá. Se mueve para allá. Siempre Maximez. Abasta al fondo. Espira Vázquez. Y Miazga termina rechazando. Bueno. Se despertó. En la Española. El zurdazo de Canales. Y termina. Aveseando Estefan Medina. Lo tuvo el colombiano. Habrá saque de meta para Cincinnati. En 20 minutos de la primera mitad. Lo hizo ni en Banfield ni en Estudiantes. Allá va el envío de Rodríguez. Canales. Pelota profunda. Buenísima para Medina. Lo tiene Estefan. Tiro. Techo. Techo del arco. Lo tuvo. Rayadas. Lo tuvo. En Caramaxi. Se mueve para acá. Se mueve para allá. Siempre el ex hombre de Independiente. Estando bien con Bupenza. Pelota para Costa. Buena esta. Luciano tiró. Y Andrada. Fenomenal. El arquero argentino sacándole al córner por Andrada. Cincinnati todavía no marcó. A la larga y viene Mils a ver qué hace Maxi. Tiró. Chelentano. Chelentano firme. La respuesta en esta del arquero de la visita. Pelota que viene para Gallardo. Atención que puede estar Gallardo. Le entró mordido. Se va muy desviado el intento. De Jesús. Canales para ejecutar. El zurdazo que viene. Desvió en la barrera. Romo le pegó. Y qué cerquita pasó. Pero qué cerquita pasó. Lo tuvo Romo. Lo tuvo Monterrey. Futboleros y futboleras. De milagro. Por ejemplo. Arcando firme a Murphy. A pelota le va quedando a Canales. Pica Vázquez. Pica Vázquez. Corta. Muy bien. Marfil. Quedó herido ahí. Quedó alguien herido. En el área ya se va acomodando a Bird. Centro que viene para Bird. Cabezazo desviado de Bird. Que hasta acá no anda derechito en la serie. Abraza que desde el arco para el equipo local. Pasa Medina. Viene Maxi Mesa. Dejó para Medina. Otra vez para Medina. Le pegó. Romo. Gol. De Rayados. Gol de la pandilla. Gol de Luis Romo. La definición sensacional. Ditaquito desviando levemente la trayectoria del balón. Tras el zapatazo de Mourinho. Como podemos escuchar, los rayados se plantan con el balón y lo pueden controlar muy bien. Aunque Cincinnati presiona mucho, pero nuestros aztecas saben cómo dominar el balón. Y saben hacer las jugadas a su favor. Sigamos escuchando. Para el rebote, el artista Mesa. El centro que viene, el cabezazo. Y lo tuvo, lo tuvo Héctor Mourinho. Muy cerquita se fue del palo. Va a tener que trasnochar. Ahí a Mesa. Y ahora hay infracción de Murphy. Será tiro libre para Monterrey. Y amonestado. Murphy. Lo cierto es que hasta los amigos. Gallardo. No podía Gallardo que chocaba con Yerlin inmediatamente después del cruce verbal que tuvieron. Futboleros y futbolirías. El árbitro señala la final del... La orden del árbitro. Rueda la esférica. Ahora viene Luciano. Viene Acosta. Siempre Luciano. Qué bien pasó. Tiro. Lazo. Gol. Lazo del capitán. De la figura del MVP. Lo empata Cincinnati. En el amanecer del complemento. Y se ilusiona con dar el golpe. Se ilusiona con la re. Yerlin la regala. Le va quedando la pelota ahora a Mourinho. Yerlin va con todo. Pénsale peor. Andrada rebota. Yerlin la baja. Lo tiene. Verde Andrada. Andrada brillante. Fenomenal. Y largó Canales de taco. Dejó para Mesa. Qué bueno. De vuelta para el mago. Viene Canales. Tiró. Red. Red del lado que no vale. Lo tuvo Canales. Lo tuvo Monterrey. Partida. Total para Acosta. Pelota venía. Pero funda. El corcho Rodríguez. Firme en la marca. Revienta. Hay falta de Acosta. Será tiro libre en salida para Monterrey. Les dejó para Maxime. Y esa. Pelota para Romo. Y está. Se lo perdió Romo. Se lo perdió Romo. No le pudo entrar de Genio. Buen. Cierre también de Yerlin. Que queda dolorido. Pero el juego sigue bien a Costa. Centro pasado para Yerlin. Y está Andrada. Andrada. Firme y seguro. Nuevamente el ex arquero de Baca. Se queda con el intento de Cincinnati. Mirá quién se la regala. Al Mago Canales. Pelota para Mesa. Centro para Vázquez. Pero vano más Medina. Siempre Estefan. Escapa de la marca de Cuba. No lo pueden parar a Medina. Mete Cubo. Pero había falta. Claro que sí. Vuelve atrás. El centro que viene. Golpe de Cauta Vázquez. Pivota bien. Se la lleva Romo. Viene Romo. Le quiere pegar. Romo le pegó. Chelentano. La saca al córner. El arquero. Y será tiro de Esquina. Para Rayados. Que viene en busca del segundo. Esa espalda. Dorellano lo tiene. Mesa. Mesa para firmarlo. Espera Vázquez. Pelota para Brandon. Y está. Gol. 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 De Monterrey. Que pelota puso el corcho a Rodríguez. Y Mesa. Y Mesa bien. Bueno amigos. Como pudimos ver los resultados. Monterrey victorioso. Y Cincinnati una derrota más. Pero Monterrey ganó 2-1. Y este resultado es el esperado. Ya que ahora van a prepararse para su encuentro con Inter Miami. El partido se luchó. Pero los resultados son los que hablan por sí solos. Y ustedes. ¿Qué opinan amigos? Si te gustó este video. No olvides dejar tu like. Y hacerme saber tus impresiones en la cajita de comentarios. O los estaré leyendo. Aquí en Viralcita. Tozando la vez. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan amigos? Gracias por ver el video.